Bueno, bueno, gente, ¿cómo se encuentran? Aquí dicen, vamos a cruzar, a veces, no sé por qué, no sé si será inseguro, lineo. Ah, pará, vamos a ir por donde va el muchacho. Hay alguna gente que no viene por aquí, sino que sube pedaleando por el costado. Incluso hay gente caminando, me parece haber visto. Pero ahora que lo pienso, la gente caminando, bueno, no lo sé. El paso es que vamos a... el paso. Pero la cosa es que vamos simplemente a hacer un cruce por un puente de alto nivel o un paso alto. No sé cómo se llama esto, cuando pasa por encima de las vías. Acá hay una pinturequia. La vamos a filmar en otro momento. Como se ve, se está descascarando. No, 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 no. No sé para qué será eso, pero bueno, no tengo, no tengo teléfono con la aplicación para leer QRs. Lo que sí no tiene esa ayuda que suelen tener para... Para... Para empujar la bicicleta. Mucho. ¡Oh, mirá un lagarto! ¡Oh, mirá un lagarto! ¿Qué dice Villa Lagarto? Allá, donde estáis, se están quedados los tecimientos arriba, unos 50 o 100 metros, solía haber una... De una... La... La... La no pucha, me falta el aire negro. Te jodieron, negro Bueno, esto se puede hacer de ambos lados Sigue en la calle empedrada Así que le vamos a meter por acá, por el costadito De cote Y nos vamos nuevamente a aeronomía Eche, está bueno, ¿eh? Aún tuviste que bajar el pie ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Concentrate en la bicicleta, en el manubrio, negro No te concentres en lo que estás filmando Porque si no, si te concentras en lo que estás Intentando filmar La vas a pasar mal Bueno A ver Esperen, 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 esperen Yeah Yeah